Anteriormente en Desafío 2, Juan Cubito es reencarnado en una Nutria, siendo recibido por todos sus seres queridos. También, Juan Nutria conoció a sus nuevos compañeros con los que pasará el resto de sus días. Quiero que sepan que estoy aquí para ayudar, así que cualquier cosa que necesiten aquí estoy. Después de eso, fue convertido en un caballo, haciéndose canon, uno de los memes más épicos de la historia del gaming. En su intento de estafar a otros participantes, concretó la fecha y hora para una cita con su amor platónico. Comienza a preparar todo para su noche de pasión, alquilando así su propio hotel. Después de una cena semirromántica en donde lo único que tenían para comer eran unos tacos con sabor a culo, pasan al momento más esperado por toda Latinoamérica. ¿Qué sueño hace? Oigan, creo que pueden esperar afuera, voy a descansar un poco en la cama de ahí. Juan Nutria comienza su apareamiento con una humana, perdiendo así todo tipo de pudor que le quedaba. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Eso fue genial! El pésimo desempeño sexual por parte de Juan Nutria lo hace quedar en ridículo frente a la chica de sus sueños, ganándose así su repudio y decepción. ¡Ah! ¡No se entiende mi mierda! Me voy a encargar de contarle a la gente que no duras ni un segundo. ¡Ay, te sé! ¿A qué vuelta estabas aquí, este niño? No te vale que hayas visto que el metal no dura ni un segundo, además es una mona de mierda. Pero aún es el principio de esta épica aventura en donde Juan Nutria aún tiene muchos planes. Acompáñanos el día de hoy para quizás uno de sus negocios más ambiciosos. Hoy presentamos la terapia de la muerte. ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás, parce Nutria? ¿Todo bien? Me alegra, amigo. Yo vengo contento y tengo una idea para el día de hoy. Lo que estaba pensando hoy era que hiciéramos, con una dimensión como la que hicimos ayer, el lugar donde hicimos la cita de Ari, hacer una pequeña consulta psicológica. Como sé que ayer murió mucha gente, mucha gente puede ir ahí hoy a desahogarse. ¿Les gusta la idea? Los mandamos a terapia, efectivamente. Ponemos el portal donde estaba el otro, ¿no? ¿Ah, el hotel todavía sigue? Yo pensé que ya se había ido a la verga. Remodelemos el hotel. ¿Me sirve? Sí. Vamos a hacerlo ahí. ¿Crees que me veo como un psicólogo? Sé honesto. Hola, ¿cuál es tu problema, mamá verga? Hola, amigos. En la montaña hemos abierto una consulta psicológica. Todos han tenido pérdidas enormes. Venir a hablar con un profesional es lo mejor. Los esperamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? Eh, no muy bien, la verdad. Oh, lamento mucho escuchar eso. ¿Y cómo te sientes con eso? No muy bien, la verdad. Oh, lamento mucho volver a escuchar eso. Eh, ¿hay algún motivo por el que te sientas mal? Ya no tenemos almas en nuestro equipo para revivir a nadie más. Mierda. ¿Alguien ha muerto ya, definitivamente? Eh, no, nadie. Estamos todos vivos. Ese es el problema. Va a ser más doloroso cuando mueran, porque pues ya, sabes, las últimas semanas. Claro. Señor Green, lo maravilloso de la vida es que no es para siempre. Y eso nos hace valorar cada minuto que vivimos. En vez de pensar en la muerte, piensa en los días que vive y disfrútenlo como si fuera el último día de su vida. ¿Qué es algo que ha tenido perdón? Mi mueble se ríe mucho. De lo que tenga ganas de hacer. Porque tiene un arma en el peso. Me enviaron un texto. Datos del paciente. Esquizofrénico. Inventa cosas. Dice que puede revivir a sus amigos. Ok, señor Green. Por lo que veo y por su historial clínico, es usted un... No me gusta usar este término siendo un psicólogo, pero es usted un puto loquito. La cosa es, señor Green, necesita mejorar su comportamiento. Vivir en una sociedad es aceptar formar parte de ella. Si es usted un loquito, esquizofrénico, que cree que puede revivir a la gente y está pensando todo el día en la muerte, ¿no cree que usted es un poco un peligro para la sociedad? No, 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 yo pienso que... ¡Terrorista! Perdón, me dejé llevar. Discúlpeme, Dios mío, no puedo hacer eso. Escúcheme, lo tengo claro ya, ya tengo la frase. La vida es como una nutria. Es pequeña, mojada y suavecita. Pero de vez en cuando puede ponerse de una manera un poco agresiva y ahí es cuando tienes que hacerte amigo de la nutria. ¿Entiendes? Ok, ok. ¿Tú eres mi amigo? No. Cuénteme, ¿cuál es su problema? Estoy aquí, su psicólogo de confianza, para escucharle. Ok, mi problema es el siguiente. Ahora tengo que ir a hacer una misión en el cielo y tengo mucho miedo de morirme. Porque estos últimos días... ¿Cómo te sientes con eso? Me siento muy intenso porque es muy complicado. Tienes razón, sí, lo entiendo. Señor Sprint, le voy a dar un consejo que le estuve dando a algunas personas. Número uno, enfocarse en la muerte es distraerse de la vida. Cuando estamos midiendo... Tienes razón, muchas gracias. ¡Espérate, tengo otro consejo! ¡Tengo un mejor consejo para ti! ¡Que pares, idiota! ¿Qué tal? Siéntate, por favor. ¿Te gustaría que tu amigo Sprint esté en la terapia? Sí, no pasa nada. Tranquilo, Nutria. Si se pone molesta, ya sabes qué hacer. Código rojo, ¿ok? Mi problema no es con los furros exactamente. Mi problema es con los animales. Animal que veo... Animal que me quiero culiar, ¿entendés? Yo creo que... ¡Dios! No había visto la hora. Son las 5.48 de la tarde y mi turno terminó hace tres minutos. Me voy a ir, guiño, guiño. Porque hay que irnos. Hay que irnos. Hay que irnos. ¿Pasa tu número? Gracias. Vuelva pronto. Déjalo ahí al pinche enfermito. ¡Sí! ¡Es la gracia! ¡Vení, por favor! Era muy linda esa Nutria. A ver, late. Quiero hacerte una serie de preguntas simplemente para saber si sufres algún tipo de trastorno. Pregunta número 1. ¿Hay algo que te haga sentir triste últimamente? No llores. Tranquilo, estoy aquí. Pues mira, es que el otro día perdí a un amigo en una carrera de coches. ¿Cómo se llamaba? Pablo Ángel. Pablo Ángel. Pablo Ángel. Una carrera de coches. En una carrera de internet. Se llama Puglo también en internet. Dios. Pero no me gusta hablar de esto. ¿Sabes lo que tú necesitas? Tú necesitas un nuevo amigo. Y... ¿Un nuevo amigo? En un momento de depresión, las mascotas hacen un gran papel para ser de compañía o algo así. Nosotros podremos darte una mascota. La cosa está en que tendremos que cobrarte. Obviamente. Claro. Te vamos a cobrar una dedita o dos diamantes. Mira, toma, dedita, ahí está. A tu madre, esto fue fácil. Pasa a recepción y te darán tu mascota. Ten mucho cuidado y cuídala. En tu honor yo le pondría a Pablo Ángel. No es real, te van a dar una mascota. La tienes, ¿verdad? Nutriaparse. Bien. A ver, bueno. Ok, voy a salir. Bien. Gracias por la terapia, papu. No hay de qué. ¿Qué es esto? No me jotas. ¿Qué es este bicho, bro? Es tu mascota. Esto me va a deprimir más, cabrón. ¿Qué es esto? What the fuck? Es tu mascota. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ya lárgate, maldito imbécil! Vamos a empezar. Ted, todos tenemos algo de lo que hablar. Y aunque muchos creemos que no necesitamos terapia, luego nos damos cuenta de que sí la necesitamos. Hay algo que te hagas... ¿Estás seguro que quieres escuchar mis problemas? Sí, quiero escuchar tus problemas. Me voy a descargar, ¿eh? Dale, dale. No hay problema. Tú dale. Pues, como verás, yo me dedico a esto de las redes sociales y he tenido... ¡Uah! Que lidiar con redes sociales este último mes. Demasiado. O sea, demasiado. ¡Ay, pobrecito! Tiene que leer tweets. ¡Tits! ¿Escuchan a este pobre diablo? ¡Ay, voy a llorar! Tengo que leer Twitter. ¡Sé un hombre, cabrón! Le voy a tener una puta ardilla que no se deja de reír. Es... ¡Eh, eh, eh! Nutria. Nos ofende mucho que nos llamen ardillas. ¿Qué necesitas actualmente para considerarte un hombre feliz? Terminar mi acuario de ajolotes. Bien. Te podríamos ayudar con eso. ¡Ajolote al suelo! ¡No! ¡No! ¿Por qué lo matas? ¿No se supone que eran tus enemigos mortales? Sí. Simplemente te los traigo para que te los lleves. Eh... Y pues nada, esos son mis problemas insignificantes de la vida, ya sabes. Mira, te podría cobrar un total de... No me vas a cobrar, dijiste que era gratis. Te engañé. Te podría cobrar el total de... Tres deditas. Porque... Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si... Está bien? Eh... Pues estás usando mi logo. ¿Cuál logo? Eh... En un lugar comercial. Ya lo vi, o sea, ya lo vi. No hay ningún logo. No hay ningún logo. Ya lo vi. Ya le tomé foto. No hay ningún logo. No sé de qué chingadas estás hablando. Eh... Van a ser tres deditas. No te voy a dar ni verga. Las ocupo a otros pendejos. Cabrón, dame dinero. Eso, pégale. Mira, está bien. No nos vas a dar dinero por el tema del logo, pero vas a dejar una buena reseña. Ok. La mejor reseña posible, por favor. Listo. A ver. Todos mis problemas desaparecieron y ahora me siento más ano que antes. Gracias. Va a servir. Gracias. Seis hojas y media después. Vámonos, 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 vámonos. No, me tepearon, me tepearon, me tepearon. No, no. No, no. No, hijo de perra, güey. No. Te cagaste, hijo de perra, vendejo. ¿Cómo te mató? No, green. A la verga, el green. ¿Qué te puede decir, mi boy? Yo tengo todo ya. No, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. No me vamos a jugar. No mames. No. No. No, te pases de puto pendejo. Creo que es para sus cosas, creo que lo tiene hacia... Me chingué. Me chingué, papu. No. Bro. No, podemos respetar. No, ma... No. Oye, todos los que fueron contigo a terapia están muriendo, ¿qué opinas? Oye, es cierto, what? Estoy bien salado, no mames. Este es de... ¡Ah! Me cago en la puta. Él también fue a terapia, ¿no? Me cago en... Él también fue a terapia. Amigos, no es broma. Todos los que fueron a terapia se murieron. A la verga. Al día siguiente. Oigan, quiero hablar un poco de lo de ayer. No sé si se dieron cuenta, pero en verdad mucha gente que fue a la consulta ayer falleció. Me empiezo a sentir un poco culpable. Yo sé que mi culpa no es, yo no los maté. Pero es una coincidencia un poco rara. Es la mejor manera de mandarlos a terapia. ¿Matarlos? En fin. El día de hoy. ¿Qué podríamos hacer el día de hoy? ¿Podríamos atender a la gente que esté deprimida? A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a reclutar a alguna gente para hacer unas cuantas terapias el día de hoy. Y entre todos los que vengan, escogemos uno para sacrificarlo. ¿Va? Fui a ir no nutria dando terapias. No, 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 no. Por favor, hoy no quiero. Hoy no quiero tomar terapia con no nutria. No, no quiero ir con Juan, güey. Y todos los que van con Juan se mueren, güey. No es cierto. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Estamos conscientes de que has perdido a muchos amigos últimamente. Y si quieres desahogarte... Oye, ¿qué crees? Oye, ¿pero qué crees? Resulta ser que... Mira, a ver, no es que yo venga aquí a decir que es una... Pues ahora sí que una puta estafa, ¿no? Lo que usted viene haciendo, mi güey. Pero es que todos los que estuvieron en terapia con usted se murieron ayer. Yo no tengo... Todos, o sea, neta, todos. Sí. O sea, parece como que está maldito usted. Oye, aparte usted ni siquiera lo había visto antes. A ver, hijo de su puta madre. Yo no tengo nada que ver con las muertes, ¿ok? Esa gente se murió, pero yo no entiendo el por qué, ¿ok? Vale, sí está bien, señor. Perdón. Oye, tenía una duda. Tú puedes regalarme cosas, ¿no? Claro. Oye, dame los tres de Netherite, ¿no? ¿Y por qué no me chupas bien la verga? A ver, súbete a la caja, súbete a la caja. Vamos, 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 dale, dale. A ver, pequeño pito de nutria. Gracias. Perdón, es que cuando me exito subo el tamaño. Tu pito se queda del mismo tamaño, pero tú sí crees que eres coño. Órale, pues muchas gracias. Te esperamos en la montaña, ¿ok? Avísame cuando ya estés allá, ¿ok? Dale. Adiós. ¡Pah! Oye, ¿por qué no puedes hacer eso? ¿Viste lo que hizo tu compañero, güey? Ah, pero porque él tiene magia. Gracias por el vidrio, Phyllis. Te lo agradezco mucho. ¿Quieres tu vidrio de regreso? Sí. Tienes que ir a terapia. Cuando vayas a terapia te lo doy todo y te doy 30 y... Sí, sí. ¡Pero no es mi culpa! ¡No se suicidaron! ¡Se murieron por naturaleza! Ok, ¿quieres tu vidrio? Te veo en terapia. ¡Adiós! Primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es el licenciado Nutriales y el día de hoy vengo a atenderle. Buscamos que los pacientes se sientan felices, contentos. Soy robofílico. ¿Te coges? Me gustan los robots. ¿Robots? Sí, sí, sí. Me casé con Fer y soy robofílico y ayer cogí siendo una nutre. Ok, quiero hacer un experimento. ¿Me darías un minuto? No te muevas. Si te pongo, supongamos, esto. ¿Te da ganas de hacerle el amor? Es una pregunta real. ¿Puedes poner la película de mi villano favorito? Ok, esto es peor de lo que me imagino. Este tipo de problemas se pueden tratar, afortunadamente. Pero si ya me casé y tuve un hijo con un robot. ¿Qué es tu hijo, un OSB? No, de verdad, tuve un hijo y es un robot chiquitito. Es como Ferry, pero es un robot. ¿Y por dónde lo parió? Yo lo parí. Me metí. Bien, Aldo. Primero que nada, bienvenido seas a la terapia de licenciado nutriales. Te quiero preguntar una cosa. Y quiero que seas sincero conmigo. ¿Cómo ves a tu equipo en este momento? ¿Crees que alguien esté próximo a morir? No, yo los veo competentes a todos actualmente. Mira, perdimos ya a gente, sí. Pero tal vez porque no sabían la curva de dificultad. Está muy horrible esta curva de dificultad. Se siente horrible todo el pedo, güey. Siento una presión en mi pecho siempre que me despierto. Estás bien mal viajado. Yo lo que te quiero preguntar aparte es... ¿Hay algo más que quieras hablar? ¿Algo que te haga sentir mal? Aparte del estrés que tienes en este momento. Sí, que no he podido terminar mi muro porque alguien me robó un cristal. Y que a pesar de que sé que voy a morir por haber estado aquí, aún estoy aquí. Yo ya sentencié mi muerte. Como viniste de manera voluntaria, te tengo una buena noticia. ¿Ok? Tienes aquí un vidrio que me encontré hace un rato. Oh, perfecto. Justo lo que necesitaba. Y segundo, ya que te veo muy estresado, para que lo plantes en tu casa, you know. ¿Me está dando droga, señor terapeuta? ¿Acaso está combatiendo problemas de la vida real con droga? Aldo, espero que entiendas que... O sea, aquí tiene que quedarse entre nosotros. ¡Ey! ¡Ey, cabrón! Ustedes a pinche para se nutre a que trafica droga. Están haciendo algo mal aquí, güey. Están haciendo cosas... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No mames! ¿Ese juguete es amamada, güey? Gracias. Eh, hola. Toma asiento. Gracias. Eh, bueno, cuénteme. ¿Qué problemas tienes? A veces recuerdo cosas. Recuerdo una carrera. Recuerdo una casa. Y recuerdo gente. ¿Cómo era la gente que ves en tus sueños? Era... Era mucha gente. Era... Era mucha gente. Como si ya los conociera desde hace meses. ¿Y eso cómo te hace sentir? Raro porque, por ejemplo, entro a esa casa que recuerdo... Y tengo como un déjà vu. Oye, ¿no era yo el que iba ahí? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto. Ay, qué tonto, qué menso. A ver, cuéntame. ¿Qué te tiene mal? Charlitos. Pues mira, te cuento. Mis papás se divorciaron y creo que fue mi culpa. ¡Ey! ¡No te rías! A ver, pero ¿por qué crees que el divorcio de tus papás es tu culpa? Le pago una prosia a mi papá para que le engañara a mi mamá. Pero fue mi culpa, doctor. ¿Tú le pagaste a tu papá servicios sexuales? ¿Tu papá te cogió por dinero? No, no. A mí no. A mí no. Yo creo que tienes algo de culpa. Lo importante de las familias es entender que no importa qué tan quebrantada esté siempre... ¡Estamos atendiendo justo ahora! ¡Carajo! Perdón. Lo importante de la familia es saber que a pesar de las adversidades siempre van a estar ahí. Ya no juntos y probablemente ahora las navidades sean muy difíciles para ti porque no sabrás con qué familia estar. Pero aunque tus papás ya no se quieran ni tantito, tienes que entender que te quieren a ti. ¡Felicidades! ¿Ah, te pegan? Sí. No mames. Pero es porque me quieren, ¿no? Tu familia sí está bien de la verga. No te preocupes. Tengo algo que te va a ayudar, ¿ok? ¿En serio? La solución a tu problema solamente te costará una dedita. Pero me promete que eso me va a curar. No solamente te va a curar tu corazón, sino que tus padres volverán a amarse y ya te dejarán de pegar a veces. ¿A veces? Sí. ¡Guau, ese es un avance! ¿Me lo prometí? Te lo prometo. Muy bien. Muchas gracias. Mira. Dile a tu papá que le dé esto a tu mamá. Eh, dos flores. Sí. Y que le diga qué perdón. Que ya no va a volver a tener sexo con prostitutas. O sea, me cobró una dedita por dos. Gracias por venir. Ya puedes irte. ¿Puede pasar mi novio conmigo? ¡No! Bueno, mi amor. Te espero. Bueno, ¿me esperas? Sí, sí, sí. Te espero. Vengo. Ya veo el problema. Cuéntame, ¿hay algo que te tenga triste, animal? Primero que nada, hoy fue mi primera cita con el psicólogo y me dijo animal. Sí, ok, sí. Está bien de la verga, ¿no? Que mi psicólogo me trate así. Pues resulta ser que yo soy del equipo del Dead, ¿no? Sí topa, ¿no? Acá el... Ya sabes. Ah, el Dead. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vienen varios de él, ¿no? Vienen varios de la tienda. El Dead desafío, ¿no? Pues resulta ser que ninguno de ellos me quiere como en su equipo, ¿sabes? Como que siento que no estoy... No soy parte de... ¿Sabes? No me pelan. Sí, no eres parte de él. Por ejemplo... Por ejemplo, otras tribus, pues no me hacen caso. Por ejemplo, pongo en el chat... Oigan, ¿me hace falta esto? ¿Alguien me ayuda? Y nadie responde. Pero habla Dead y todo el mundo... Yo, 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 yo. Entonces... Pues como que me voy a sentir mal. Estoy teniendo tu problema. Creo que tengo una solución para ello. ¿Ok? Tengo un animal de compañía para ti. Ah, a ver. ¿Conoces tú el dicho de cuál es el mejor amigo del hombre? Tu animal de compañía es un bacalao. ¡Guau! Muchas gracias, doctor. Gracias. Pero no lo puedo poner. No, acá. Puedes ponerlo fuera de aquí. Te recomiendo que no lo pongas en tierra. ¡Siguiente! Puto de onda, mierda. No vuelvas a dejar que nadie trabaje aquí. Que lo sepas, asqueroso. ¿Cómo dejas que este pendejo trabaje aquí a la verga? Hola, eón. Besis. ¡Suscríbete al canal!